Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Como se realiza cada año, la Subsecretaría de la Producción hizo entrega de ejemplares para la forestación rural. Los productores y beneficiarios fueron aquellos que durante los meses de marzo y abril del corriente año han presentado una solicitud de plantas para forestar sus establecimientos en la oficina de producción ubicada en Madero 396. En este informe, el Subsecretario de la Producción, Jorge C. de Seda, nos brinda todos los detalles. Hoy, como todos los años, comenzó lo que es la entrega de ejemplares para la forestación rural. Recordemos que estos son los productores que en marzo o abril han presentado una solicitud de plantas de árboles para poder forestar sus establecimientos, que generalmente se hacen como abrigo o como para sombra. Así que, bueno, como todos los años, así que hoy empezamos a entregar, este año fue solamente variedades de álamo y de sauce. Y algunas entregas que también hemos hecho, por nuestra cuenta, de algunos árboles para que pongan en la parte paisajística del campo. Todo productor que tenga domicilio en Maipú y presente alguna comprobación de la parte rural, inclusive en la sección quinta, que necesite especies para forestación, es el único requisito que nosotros pedimos. O sea, un ARBA que localice el terreno y una presentación del productor qué es lo que va a hacer con ese tipo de ejemplares. Recopilamos los pedidos, después con una gran colaboración con el vivero de Pereira Ola del Ministerio de Asuntos Agrarios. Todos los años pasamos nosotros a la municipalidad a retirar y hacer la entrega a los productores en esta época que es la que consideramos ideal para poder forestar a nivel rural. La variedad de especies depende del stock que tenga el propio vivero. O sea, hay años que entregamos eucaliptus porque hay menor demanda en otros distritos, álamos, sauces y también inclusive un stock de árboles para poder reemplazar en lo que es el nivel de plaza y espacio verde del municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva, de 11 a 11 y 30, y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. Bueno, vamos a hablar un poquito de anticoncepción. la anticoncepción, hay muchos métodos anticonceptivos no todos los métodos anticonceptivos son para todas las mujeres cada mujer tiene su método anticonceptivo la que es buena para uno tal vez no sea buena para otro dentro de los métodos anticonceptivos tenemos los anticonceptivos orales que son las pastillas, que las pastillas no son caramelitos que deben ser indicados por un médico ya que tienen distintas concentraciones y no a todas las mujeres le va bien la misma concentración son drogas que son seguras, que si una las toma bien la mujer no se va a embarazar pero bueno, son hormonas que deben ser controladas por el médico ya que pueden producir ciertas alteraciones por ejemplo, no es bueno asociar la anticoncepción oral las pastillas anticonceptivas con el tabaco ya que ambas aumentan la coagulación de la sangre y nos predispone a la trombosis no es bueno tampoco en aquellas mujeres que tienen varices digo que no es bueno, no es que está contraindicado pero sería bueno que en las mujeres que son tabaquistas o que tienen varices, tratar de adoptar otro método anticonceptivo siempre deben ser controladas por el médico no ir a comprarlo a la farmacia y decir tomo este anticonceptivo, me lo dan y lo como como si fuera un chocolate porque no lo es, son hormonas que deben ser controladas también está el DIU, el DIU es un dispositivo intrauterino que se coloca en el consultorio, que es un método que es muy seguro también que también debe ser controlado, que en realidad se aconseja en aquellas mujeres que ya tuvieron hijos, porque en las mujeres que no tuvieron hijos la colocación del DIU puede producir infecciones silenciosas que con el tiempo tapan las trompas y predisponen a la esterilidad con lo cual lo aconsejamos en aquellas mujeres que sí tienen hijos es un muy buen método que debe ser controlado también por el médico se controla con ecografía ginecológica para ver cómo está la ubicación y el DIU en algunas mujeres puede producir algunas alteraciones como dolor en la panza, dolor pelviano puede producir menstruaciones más abundantes y en algunas mujeres no produce absolutamente nada por eso es que digo que en algunas mujeres el método es muy bueno y en otras no lo es también está el preservativo el preservativo se aconseja en aquellas mujeres que inician su vida sexual en las mujeres que no tienen pareja sexual permanente es un muy buen método protege muy bien del embarazo y sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual que por eso lo promovemos tanto en las adolescentes que son las que cambian más frecuentemente de pareja bueno, después continuamos hablando si ustedes tienen alguna duda pueden comunicarse al mail que figura al pie de la página ¡Gracias! 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 Lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Entre los días 1 y 5 de septiembre, está instalada en la Plaza San Martín, frente a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, una agencia móvil de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el fin de responder consultas, realizar trámites y brindar asistencia sobre temáticas vinculadas con el organismo. El horario de atención es de 9 a 15. Vamos a los detalles. Mi nombre es Rosario Chavaro, soy contadora del Distrito Olores de la AFIP DGI y en este momento estamos visitando la ciudad de Maipú con la agencia móvil, que es un servicio que la AFIP le ofrece a los contribuyentes de acercarnos a las localidades donde no hay dependencias para que tengan un acceso más fácil a todos los servicios que brinda la AFIP. En este tipo de agencia se puede llevar a cabo todos los trámites que se llevan en una dependencia. Lo principal que estamos haciendo es otorgando claves fiscales y tomando datos biométricos y después, bueno, evacuando consultas y recibiendo toda la documentación que los contribuyentes tengan que enviar al distrito. Bueno, hoy es el segundo día que estamos. Ayer tuvimos una concurrencia de más de 80 personas haciendo consultas y haciendo otro tipo de trámites y el que más hacen es, bueno, sacar la clave fiscal, que es lo que les permite el acceso a la página de la AFIP y a la posibilidad de una jubilación y después sacar datos biométricos. Que como es un trámite personalizado, es el servicio que le brindamos a la gente no tener que viajar hasta Dolores y que puedan hacerlo acá. No, los trámites demoran entre 5 y 10 minutos. Vamos a estar hasta el viernes 5 de septiembre, acá en la plaza, frente a la iglesia y los horarios de atención son de 9 a 15. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.